Muchas gracias compañeros, como lo adelantábamos más temprano, nos encontramos ubicados desde el Consejo Nacional Electoral, porque hoy los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias están presentando ya sus planillas. Doña Dori Gutiérrez, el PINU ya lo ha hecho, ¿cómo viene conformada su planilla? ¿Y cuál es la expectativa que tienen también porque está pendiente la resolución de la Alianza 1? Definitivamente licenciada, mucho entusiasmo, mucha energía, mucha juventud, un PINU completamente renovado, con gente joven, profesionales, obreros, emprendedores, dirigentes sociales. Entonces estamos aquí cumpliendo en tiempo y forma con el mandato del Consejo Nacional Electoral, presentando nuestras planillas en 17 departamentos del país, las planillas de diputados y las planillas de alcaldías o corporaciones municipales. Y pues en la planilla presidencial no traemos una planilla del PINU, sino la planilla que se presentó como unidad nacional opositora desde el 27 de mayo. Han pasado 17 días y no hemos tenido una respuesta del Consejo Nacional Electoral. Esta planilla es una planilla integrada, PINU-PSH, y nosotros esperamos que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral dé su veredicto en relación a la inscripción de la misma. ¿Cuál es la justificación que les brindan a ustedes los concejales para no brindarles esta resolución oportunamente, sino que está tardía? Porque ya han pasado varios días, doña Doris. Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con ellos, nosotros los respetamos como autoridades, no tenemos que estar presionando tampoco, es un deber de ellos cumplir con las responsabilidades que se les dieron en la ley electoral de Honduras. Entonces nosotros no andamos ni buscando intermediarios ni nada. Aquí públicamente les pedimos que se pronuncien sobre la constitución o la inscripción de la unidad nacional opositora de Honduras, PINU-PSH, que vamos en alianza. ¿Sienten que han cumplido todos los requisitos para la misma, para que no sea negado? Bueno, nosotros ya fuimos en alianza, ya esto no es nada nuevo, ya nosotros sabemos que hay que presentar plan de gobierno, que hay que presentar todo lo que tiene que ver con los objetivos, la ideología, todo eso está presentado. Así que, pues, ojalá que se pronuncie en los próximos días, porque incluso en el calendario que mandaron no se refieren a la alianza, solo se refieren a candidaturas independientes y a tanto de presidencia como de corporaciones municipales. ¿Qué pasará si no es favorable esta resolución y no los inscriben como una alianza? Bueno, si no nos inscriben, tienen que explicarnos por qué. Además, tienen que darnos oportunidad de subsanar. O sea, si nos hace falta, por decirle algo, algún documento, por eso hay un periodo de subsanación. Si no se da todo eso, es que hay acciones maliciosas que nosotros no queremos realmente pensar en eso. Pensamos que los consejeros tienen que actuar de conformidad con la ley. Y si nosotros hemos cumplido los requisitos, no tienen por qué estar dando de larga al asunto. Muchas gracias a Dodi Gutiérrez y del PINU, quien ya ha presentado sus planillas y que está a la espera también de la resolución por el Consejo Nacional Electoral para inscribir a esta alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el mismo. En cámaras de Johnny Duarte, les informo Nirvana Velásquez.